Hay dermatólogos que no recomiendan utilizar crema hidratante, ¿realmente hace falta o simplemente estamos gastando dinero? Quédate y lo averiguaremos. Recuerda que si te gusta mi contenido sígueme y dame like. Es cierto que no siempre sería necesario utilizar crema hidratante porque hay productos que utilizamos activos que ya fomenta que nuestra piel genere ácido hialurónico de manera natural. Un caso sería el retinol que realmente muchas veces nos dicen que lo utilicemos como único producto de rutina de noche. Pero siempre hay un pero, es que por ejemplo pieles muy secas puede ser que utilizando el retinol se queden resecas. Entonces en este caso sí estaría indicado que luego utilizaras una crema hidratante para reforzar la hidratación de tu piel. Nunca hay que usar crema hidratante porque claro, por la mañana, ¿qué ocurre cuando utilizas pues a lo mejor una vitamina C pero no es muy hidratante y te notas la piel tirante? Bueno, para mí la crema hidratante sí es un paso que deberíamos introducir en nuestra rutina. ¿Por qué? Porque para mí no es sólo una hidratante, sino es un producto que podemos complementar con activos necesarios para nuestra rutina. Ahora, me explico. Por ejemplo, tú usas una vitamina C pero tu piel es súper súper seca, pues yo te recomendaría una crema hidratante que fuera muy nutritiva y que tuviera activos reparadores, regeneradores e hidratantes. Porque de esta manera ahora con el frío y los cambios de temperatura tendrás la piel muchísimo más protegida y fuerte, que eso es súper importante. Por lo tanto, utilizar una crema hidratante que se adapte a tu tipo de piel y a tus necesidades sí es necesario al menos una vez al día. Si tu piel es muy seca te la recomiendo dos veces al día y si tu piel es grasa la podrías utilizar sólo de mañana y si usas retinol por la noche no haría falta. Aquí os dejo algunos ejemplos de cremas que para mí he probado, estoy utilizando y que me gustan. Por ejemplo, tendríamos un buen ejemplo son las cremas multivitamínicas. Son aquellas que contienen un poco de vitamina C, ácido hialurónico, niacinamida, vitamina E, que lo que van a hacer es aportar hidratación pero sobre todo van a reforzar también nuestra función barrera y nos van a dar luminosidad a nuestra piel. Me parecen un combo súper bueno para cualquier rutina. Una muy económica que ya os he enseñado es la de Fiasha. Esta crema realmente me gusta mucho, la considero para todo tipo de pieles. Las muy secas a lo mejor se queda un pelín corta pero realmente es una crema que está súper bien y la podemos combinar perfectamente con nuestra vitamina C aunque lleve un poco de niacinamida. Otras que me están gustando mucho son las de Charlotte Tilbury, cualquiera de las dos. La verdad es que me encantan, tienen muy buena textura, dejan la piel muy hidratadita con un punto luminoso que está súper bien y la verdad es que recomiendo las dos. Además, ambas contienen un par de péptidos que van a ayudarnos ya a tratar un poquito más intensamente nuestra firmeza y nuestra piel. Otra antiedad que ahora mismo estoy utilizando es la Praslin de Will Rhyme. Tengo que decir que esta crema también me está gustando mucho, tiene un punto reafirmante que está muy bien así que para las que estáis empezando a notar descolgamiento facial, esta está genial. Y si eres de las que te gusta una crema con ácido hialurónico y que mantenga la función barrera de tu piel bien y mantenga la hidratación y poco más, la de Lancome, la Hidrozen, esta también os la he enseñado un millón de veces, me encanta. Esta es la de textura ligera pero también tienen la de textura más densa para pieles más secas. Y tengo que decir que a mí me gusta mucho esta crema porque realmente hidrata y te deja la piel jugosita con ese punto del ácido hialurónico que tanto nos gusta. Y por último, otra que a mí me encanta, que esta es la Valentina que contiene vitamina C y retinol encapsulados. Sí que es verdad que se debería usar solo de noche pero yo la uso muchas veces de mañana. ¿Por qué? Porque yo trabajo en un sitio cerrado, no me da el sol y la verdad es que voy de casa al coche, del coche al trabajo y luego vuelvo a casa. No me da el sol y aparte yo soy muy rigurosa y siempre utilizo protector solar. Por lo tanto, yo la uso de mañana con mi vitamina C o mi sérum antioxidante y es que me encanta como deja la piel y la hidratación que da. Aparte, al llevar la vitamina C y el retinol ya es un tratamiento un poco más intensivo. Así que como veis, podemos optar por cremas que nos van a ayudar no solo a reforzar nuestra función barrera sino también a darnos ya un poquito más con sus péptidos, con sus activos antioxidantes, iluminadores que nos van a ayudar a tratar, reafirmar e iluminar nuestra piel. Ahora dime, ¿tú con cuál te quedarías? ¿Cuál es tu preferida? Y sobre todo, si te gusta mi contenido, no te olvides de seguir. Gracias.